Estimados amigos de Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, A3 Media, Mediaset, Movistar y, por supuesto, Filmin. ¿Os gustan las series de escándalo, verdad? De gente que cruza todos los límites. Pues tenemos algo para vosotros, historias que quitan el hipo. Una científica que lidera una expedición para estudiar el hielo antártico y comprobar si aún podemos salvarlo. Una doctora que está descubriendo cómo se forma nuestro cerebro incluso antes de nacer. Un loco que con 18 años crea una empresa de capones y 30 años después produce también en Canadá. Un nanocientífico que inventa grandes soluciones para el mercado energético, la medicina y la salud animal. Tenemos hasta intrigas con billetes y oro de por medio. Una economista del Banco de España que está calculando cuánto dinero guardamos en cada casa. Y un químico que utiliza las reacciones del oro para mejorar la eficacia de los medicamentos. Espectacular, ¿verdad? Podéis saber más sobre ellas y ellos en laseriequemerecemos.com porque los logros de nuestros científicos y emprendedores también dan para hacer una serie, la serie que merecemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!